Un nuevo año es una hoja en blanco Esperando a ser escrita Y nosotros queremos llenarla de buenos momentos Rodearnos de las personas a las que más queremos De las personas que más nos quieren De aquellos en los que sabemos que podemos confiar Compartir nuestros sueños Y convertirlos en realidad Esforzarnos por ser mejores Sin dejar de ser nosotros mismos Un nuevo año es una hoja en blanco Escríbela con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!